La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, quedate en este canal Porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción Mi nombre es Alejandro Mursone Y te voy a presentar lo que tenemos en el programa de hoy En el primer bloque vamos a empezar con 12 notables del calendario digital de Perros en Acción Donde un hermoso fila brasilero llamado Harold Cooper Reino de Osiris Es el protagonista del mes de noviembre en esta exposición fotográfica Realizada en el espacio cultural Bajos del Barolo En el segundo bloque vamos a tener una entrevista maravillosa al señor Guillermo Cuatrochi Que junto a su perra arroba hacen servicio social No te la pierdas porque es verdaderamente conmovedor Y para finalizar tenemos la gran final de exposición de la Federación Sinológica Argentina Donde la jueza canadiense, la señora Carmen Haller Es la encargada de buscar al gran ganador de esta competencia canina Vamos a hacer un pequeño corte para presentar algunos de nuestros anunciantes Y empezamos con todo No te vayas Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Agotado por el trabajo? Hacete un fin de semana para escaparte a Pinamar Allí podés ir a Vacans Apart Hotel Pinamar Que además es dog friendly Podés ir con tu mascota y pasarlo muy bien Vacans, mira Típicos del Norte Kenel Criadero familiar de las razas Cane Corso y Bull Terrier 0381 676 3272 Nos vemos distintos Pero los cuidamos como siempre Papilla de destete para cachorros Y sustituto lácteo felino, canino y equino Lo mejor en nutrición Es de Alimask Empezamos este primer bloque de perros en acción Presentándote 12 notables del calendario digital Donde, representando al mes de noviembre Tenemos un hermoso fila brasilero Llamado Harold Cooper Reino de Osiris Es un ejemplar que se van a enamorar Es una raza poderosa Que además tiene muchos adeptos Espero que lo disfruten Mirá En el nuevo espacio cultural Bajos del Barolo Presentamos 12 notables En el calendario digital Perros en acción 2022 El protagonista para el mes de noviembre Es un hermoso ejemplar de la raza fila brasilero Llamado Harold Cooper Reino de Osiris Pertenece al señor Nicolás Fernando Pérez Es una raza canina originaria de Brasil Ha sido reconocido a nivel mundial Como el perro más fiel a su amo, familia y conocidos Daría su vida por sus dueños También es conocido por ser muy buen perro guardián Y de los más agresivos del mundo La primera raza brasilera en ser reconocida internacionalmente Por la FCI en la década de 1960 El fila brasilero es un personaje anónimo De la historia de Brasil Desde los tiempos del descubrimiento En el año 1500 Cuando ayudó a los colonizadores En la conquista del territorio brasileño Ya sea protegiendo las comitivas de los bandeirantes De ataques nativos y de jaguares o pumas E incluso fue utilizado por los colonizadores Para recapturar esclavos fugitivos Los primeros ejemplares aparecieron en exposiciones caninas de San Pablo En las décadas de 1930 y 1940 En 1954 se validó el primer estándar de la raza Hoy en el calendario digital de Perros en Acción 2022 Representando al mes de noviembre Está este notable ejemplar Llamado Harold Cooper, reino de Osiris Y a través de él Homenajeamos a todos los ejemplares De la raza fila brasilero del mundo Así pasó Cooper por Perros en Acción Siendo el protagonista de este calentario digital Donde realizamos un backstage En la cámara, quien les habla En la fotografía estuvo Shane Lacour Y tengo que agradecerle a la señora Sabrina de Almeida Que nos ayudó para poder hacer esta realización En el arte general estuvo el señor Aldo Bogri Y el propietario de este hermoso ejemplar Es el señor Nicolás Pérez Ahora vamos a hacer un pequeño corte Y enseguida venimos con una hermosa entrevista Que le realizamos al señor Guillermo Cuatrochi Que lo acompaña Su perra arroba Y ellos hacen servicios sociales Les va a encantar esta entrevista No se vayan Ya volvemos Estamos en Perros en Acción Encendido Príncipe lo tiene todo En sus dos direcciones Bartolomé Mitre 2235 Ciudad de Moreno Y Pedro Huelan 1199 Ciudad de General Rodríguez Dale sabor a tu vida All Rise El sabor que te cuida Agotado por el trabajo? Hacete un fin de semana para escaparte a Pinamar Allí podés ir a Vacants Apart Hotel Pinamar Que además es dog friendly Podés ir con tu mascota Y pasarlo muy bien Vacants Mira Típicos del Norte Kenel Criadero familiar de las razas Cane Corso y Bull Terrier 0381 676 3272 Uno de los eventos más importantes de la sinofilia mundial No pueden faltar Perros en Acción Queridos amigos Ya estamos en el segundo bloque de Perros en Acción Y paso a presentarles la entrevista que realizamos al señor Guillermo Cuatrochi Les va a encantar Guillermo Cuatrochi es exactamente un instructor de perros de asistencia Técnico en intervenciones asistida con animales En este caso en particular nos va a contar su historia de la mano de su perra Arroba Disfrútenlo Soy Guillermo Cuatrochi Soy instructor de perros de asistencia Y técnico en intervenciones asistidas con animales Mi trabajo como técnico es ocuparme del momento en el que estamos en la sesión O en la actividad del manejo del perro Se plantean las sesiones y después trabajamos las cosas puntuales Que necesitamos realizar con el perro en esa situación Como chocar los cincos, giros, sentarse, ponerlos para que saquen fotos Trabajamos principalmente con labradores o golden Que son perros muy dóciles Con los cuales se puede entrenar con la ración diaria de su alimento Una vez que seleccionamos ese cachorro Comenzamos toda la etapa de entrenamiento Socialización con personas, con diferentes animales Hasta empezar con el entrenamiento más avanzado De obediencia, habilidades y todo lo que es el manejo del perro Dentro de los ámbitos donde vamos a trabajar el día de mañana Es un trabajo que lleva aproximadamente dos años El tener un perro terminado O sea, si bien a ellos se le van entrenando distintas habilidades constantemente Para ir agrandando este abanico de actividades que podemos realizar Toda la parte más importante que es la de socialización Que esté en contacto con distintos tipos de animales De personas, distintas alturas, tamaños Distintas situaciones Son perros que por ahí lo tengo que subir A una cama, a una camilla Subirlo a una silla que por ahí se tambalea un poco Entonces prepararlo para todas esas situaciones Nos lleva un tiempo Te diría que en dos años estaría terminado todo ese trabajo Un paciente que por ahí tenía la mano bastante rígida El empezar a acariciarla y sin darnos cuenta Mientras está hablando Ver que se va aflojando Y poder terminar trabajando también En una forma paralela Todo el tema de El que afloje la mano La gente que por ahí No sé, el estar ahí en la cama No se levanta, no se peina, no se asea Bueno, el poder Con distintas actividades realizándolas con ello Y planificándolas con este grupo interdisciplinario Lograr y ir cambiando esas pequeñas cosas en ellos Y nada, es muy muy gratificante ver Que te esperen, la alegría que cuando llegamos Yo llegué en el año 2012 Con la primera capacitación que hicieron Hicieron dos eventos Donde vino el director de Boca Arena España Y ahí ya promocionaron el primer curso De entrenador de perros de asistencia Y a partir de ahí Después de ese curso Ya formé parte del staff Y bueno, continuamos con esto desde ese momento No había ninguna asociación Que realice este trabajo con estos perros Y bueno, la experiencia y el expertise Que traer a una asociación como Boca Arena España Al país era muy rica En información, en aprendizaje Y nada, desde ese momento Seguir formándonos constantemente para eso Como vamos a distintos centros Un cepillado diario Limpieza de oídos Bueno, todo lo que es pipetas Toda la parte más de pulgas, garrapatas Y nada, tener uñas cortas Todo, es un mantenimiento diario Como a la mayoría de las mascotas Pero puntualmente sabiendo que tenemos acceso A distintos centros Hacerlo diariamente para lograr El despertarte y que venga y te mire O llegar y que venga saltándote Es una alegría constante Así que nada Es muy agradable y muy lindo Compartir con ella el día a día Es un privilegio, la verdad que sí Con ustedes Guillermo Cuatrochi Verdaderamente conmovedor A mí todo lo que tiene que ver Con cuestiones de asistencia social Me conmueve profundamente Creo que los argentinos Todos tenemos que empezar a ser más sensibles Y colaborar con todos aquellos Que necesitan una mano De cualquiera de nosotros Quiero agradecerle a la oficina de prensa Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y también a la directora de mascotas De la ciudad de Buenos Aires La señora Carolina de Sández Que hizo posible que podamos realizar Esta entrevista Que nos acompañó el señor Guillermo Cuatrochi Y su perra Arroba Ahora quiero convocarlos a todos ustedes A que visiten nuestro website Perrosenacción.org Allí van a encontrar todo Lo que pasa en el mundo canino Y si quieren enterarse De las fechas de las próximas exposiciones Todo está ahí en noticias También nos pueden visitar En nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter o Instagram Ahora vamos a hacer un pequeño corte Y enseguida venimos Con la gran final de exposición Donde la señora Carmen Haller Vino desde Canadá Para buscar al mejor de exposición En la competencia que realizó La Federación Cinológica Argentina En la rural Predio Ferial de Buenos Aires No se vayan Están viendo Perros en Acción Perros en Acción Agotado por el trabajo? Hacete un fin de semana Para escaparte a Pinamar Allí podés ir a Vacans Apart Hotel Pinamar Que además es dog friendly Podés ir con tu mascota Y pasarlo muy bien Vacans Mira Típicos del Norte Kenel Criadero familiar de las razas Cane Corso y Bull Terrier 0381 676 3272 Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza Y el perfeccionamiento De las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 Y 4384 7714 Encendido Príncipe Lo tiene todo En sus dos direcciones Bartolomé Mitre 2235 Ciudad de Moreno Y Pedro Huelan 1199 Ciudad de General Rodríguez Perros en Acción Empezamos este tercer bloque De Perros en Acción Y lo primero que quiero hacer Es agradecer a todos Nuestros anunciantes Que nos acompañan Semana tras semana Y hacen posible este programa Ahora si Les voy a presentar La gran final de exposición Organizada por la Federación Cinológica Argentina Donde la jueza canadiense La señora Carmen Haller Es la encargada De buscar al gran vencedor De esta competencia Pero antes Vamos a ver Un pequeño informe Del Cine Gomón Espero que lo disfruten En la ciudad de Buenos Aires Se encuentra el Cine Gomón Es una sala cinematográfica Que está ubicada Frente a la Plaza Congreso El cine fue fundado En 1912 Con el nombre de Cinematógrafo De la Plaza del Congreso Pero a los pocos años Ya se llamaba Gomón Theater En homenaje Al señor León Gomón Un inventor E industrial francés Y uno de los pioneros De la industria del cine Desde el año 2003 Funciona en él El espacio Inca Kilómetro Cero En abril de 2012 Se anunció Que los propietarios Del edificio Venderían el cine Con el objetivo De demolerlo Y construir Un emprendimiento Inmobiliario En enero de 2013 El Gomón Fue comprado Por el Inca Y tras obras De remodelación Y modernización Se reinauguró El 16 de julio De ese mismo año Por la presidenta Cristina Fernández En esta hermosa ciudad También se encuentra La Rural Predio Ferial De Buenos Aires Donde la Federación Cinológica Argentina Realiza sus exposiciones Generales De campeonato Hoy tenemos el honor De presentar A la juez de Canadá La señora Carmen Haller Quien ha criado Y expuesto Ejemplares de las razas Doberman Magia Arbisla Y Siberian Husky Es juez Por el Canadian Kennel Club Hoy tenemos el honor De presentarla En Perros en Acción Donde tiene la tarea De examinar A los finalistas adultos De esta impresionante Competencia canina Y encontrar Al gran ganador En Perros en Acción La vemos observando Al vencedor Del grupo 1 Es de la raza Pastor australiano Es un perro pastor Perro de guardia Y perro de compañía Sumamente activo Resistente Y rápido Puede ocuparse De grandes rebaños Debido a su inteligencia Es original De Estados Unidos De América El nombre De este ejemplar Macho es Bambury Argentina Blind Fight Su expositor Es el señor Gustavo Shaw Su handler Es el señor Miguel Alejandro Vera Estamos viendo A la ganadora Del grupo 2 Es una hembra De la raza Dogo argentino Perro apto Para la caza mayor De especies Como el puma El jabalí El pecarí El zorro Y otros animales Dañinos Al campo argentino Este ejemplar Se llama Utopía del Blender Su expositor Y handler Es el señor Cristian Gustavo Galetto El señor Claudio Pellegrini Está presentando Al vencedor Del grupo 3 Un macho De la raza Kerry Blue Terrier Original de Irlanda Es un buen nadador Que se utiliza Para la caza De nutrias En aguas profundas Cazador de conejos Gran perro guardián De utilidad Y de compañía El nombre De este ejemplar Es el de Sky Breaks Su expositor Es el señor Juan Daniel Brizuela Ante la juez canadiense Estamos viendo Al ganador Del grupo 4 Es de la raza Dajun Peloduro Estándar Perro cazador En madrigueras Inteligente Y amistoso En la actualidad Se lo considera Como perro de compañía Su nombre es Armani Dizuka Argentina Este macho Tiene por handler Y expositora A la señora Paula Canatelli De la mano Del señor Fausto Ariel Gusberti Estamos viendo A un macho De la raza Akita americano Perro de talla Grande Y estructura sólida Es amistoso Alerta Majestuoso Obediente Y valiente Esta raza Es de origen Japonés Desarrollada En Estados Unidos De América Excelente Perro de compañía Este ejemplar Apodado Thor Se llama Indebor Open Mind Su expositor Es el señor Carlos Rubén Ferrari Podemos ver A la vencedora Del grupo 6 Es de la raza Petit Basset Griffon Bendin Un perro de caza Famoso por su rusticidad Resistencia y vigor Sabe cazar Solo o en pareja Esta raza Tiene su origen En Francia Esta hermosa Ejemplar hembra Se llama Tina del Cave Canem Tiene como expositor Al señor Augusto Babushi Podemos ver Ahora Al vencedor Del grupo 7 Es de la raza Ceter Gordon Es el más pesado Y lento De todos los éters Pero en este caso Su pesadez Es índice De mayor resistencia Que le permite Cazar en cualquier terreno Su origen Es Gran Bretaña Este macho Se llama Onyx Pasaro Danoite Sus expositores Son Gonzalo Andrés Arnedo Y el señor Matthews Natchergale Vemos a un macho Llamado Golden Trip Ventus Guns and Roses Es de la raza Golden Retriever Perro de caza Perro de utilidad Para la guía de ciegos Perro de catástro Y búsqueda de droga Excelente perro de compañía Este ejemplar Es el ganador Del grupo 8 Sus expositores Son la señora Ana Carolina Navarro Y el señor Marcos Nishikawa El ganador Del grupo 9 Es un macho Llamado AMB Secrets Every Time I Look At You Es de la raza Chihuahueño Pelo Largo Es el perro Más pequeño Del mundo Robusto De gran resistencia Independiente Y valiente Tiene un temperamento Orgulloso Y decidido Su origen es México Su expositor Es el señor Hugo César Lopardo Grana Por último De la mano Del señor Pablo Gómez Mercado Vemos a la ganadora De la raza Whippet Esta raza de perros Es de origen Británico Es esbelto Y deporte elegante Son perros Activos Y juguetones Corriendo Alcanza Los 65 Kilómetros Por hora Este ejemplar Hembra Se llama Cleo De Israel De Balmorals Es la ganadora Del grupo 10 Tiene por expositora A la señora Giselle Muriel Alday Turriaga Ya pasaron Los 10 Excelentes Ejemplares Presentes En esta final De exposición Categoría Adultos Queremos agradecer Al señor Miguel Ángel Martínez Al señor Juan Carlos De la Torre Al señor David Ojalbo Y a todos Los integrantes Del comité Ejecutivo De la Federación Sinológica Argentina Por facilitarnos La realización De la cobertura Televisiva De esta encantadora Exposición De estructura Y belleza Estamos viendo El momento En que la juez Allrander La señora Carmen Haller Elige El quinto Mejor de exposición Es una hembra De la raza Golden Retriever Este ejemplar Se llama Barber Gold Wine Shell Arbonarda El cuarto lugar Es para una hembra De la raza Dogo Argentino Este ejemplar Se llama Utopía del Blender El tercer lugar En esta exposición Lo conquista Un chihuahueño Pelo largo Llamado AMB Secret Every Time I Look At You El segundo lugar Es para un macho Dash Un pelo duro Estándar Su nombre es Armani Di Zucca Argentina Por último La señora Carmen Haller Elige al gran ganador De esta exposición Es un macho De la raza Akita Americano Se llama Indebor Open Mind Su expositor Es el señor Carlos Rubén Ferrari Su handler Es el señor Fausto Ariel Guzberti Queridos amigos Están disfrutando De Perros en Acción TV Lo mejor de las competencias Caninas En tu pantalla Perros en Acción Es hermoso este Akita Americano Que ganó la gran final de exposición De la Federación Cinológica Argentina Este ejemplar se llama Indebor Open Mind Y en su casa En el apodo Le dicen Tor Es propiedad del señor Carlos Ferrari Y fue presentado Por el señor Fausto Ariel Guzberti Hemos llegado al final del programa Pero antes Quiero hacer algunos agradecimientos Por ejemplo A mi amigo Adolfo Sebastián Alegre De Corrientes Que me envió Un video extraordinario De su papá Que es un excelente músico Llamado Adolfo Alegre Y está participando En lo que fue La fiesta del Chamamé Me encantó ese video Próximamente Vamos a poner algún fragmento En el programa Para que ustedes También lo puedan disfrutar Quiero mandar también saludos A mi amigo Daniel Velásquez Que es el presidente Del Kennel Club Santa Fe Y aprovecho Para mandarle saludos A todos los santafesinos Que cada vez Que visitamos esta provincia Nos atienden tan bien Son verdaderamente encantadores Como todos ustedes Que me han acompañado Durante toda esta media hora Y los quiero convocar Para el próximo show De Perros en Acción Muchísimas gracias Por estar ahí Que tengan buena semana Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Gracias por ver el video.